aquí te voy a dejar una opción de cómo puedes preparar el atún que además de fácil queda riquísima yo era de las personas de las que no le gustaba el atún o más bien no sabía cómo prepararlo siempre era de las que prepara el atún con tomate chile cebolla así entonces la verdad es que yo sé que muchas personas no les gusta el atún así que esta receta con atún te va a encantar para empezar puse a cocer cuatro papas y ya que están listas las vamos a machacar muy bien con un tenedor o con un vaso con un machacador con lo que ustedes tengan vamos a agregar una latita de atún yo estoy utilizando más o menos como 300 gramos lo vamos a agregar donde tenemos la papa también le vamos a agregar dos chiles serranos cortados en trocitos un cuartito de cebolla le vamos a poner sal al gusto y también ajo en polvo les voy a recomendar la marca de atún de grit valor es una marca de walmart la verdad yo siempre compro esa marca porque sale muy económica y el atún sale súper bueno yo he comprado otros atunes y la verdad es que vienen bastante agua y esta marca si trae bastantito atún trae ojuelas pedacitos y además es muy económica me costó como 30 pesos como unos 345 gramos la latita vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes con una cuchara o con un tenedor también le vamos a agregar un huevo le voy a agregar una cucharada de harina esto es para que no se me vayan a deformar mis tortitas vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes con una cuchara también le vamos a agregar queso porque yo ahí tenía queso asadero si no tienes pues lo puedes omitir o puedes agregar también este queso manchego o el que tú quieras vamos a mezclar muy bien y voy a untarme aceite las manos esto es para que sea mucho más fácil de preparar mis tortitas y no se me vaya a pegar así que si no sabes cómo preparar el atún te recomiendo mucho que pares estas tortitas que además son muy fácil de preparar quedan riquísimas aquí estoy preparando mis tortitas y también estas tortitas no llevan mucho aceite solamente poquitito es para que no se te vayan a pegar pero también otra opción es que las puedes empanizar nada le pones harina huevo y las empanizas ya que se listan las tortitas las vamos a poner sobre el sartén el sartén debe de estar caliente yo aquí le puse randito aceite y nada más vamos a dejar unos 4 a 5 minutos por cada lado a fuego bajo solamente para que queden un poquito doradita ya nada más las vas a voltear estas tortitas las puedes acompañar no sé con un arrocito con una ensalada aquí ya las volteé y ahora sí me voy a servir mi platito con mis tortitas yo le puse lechuguita aguacatito también hay unas rodajitas de tomate y miren nada más que ricura incluso también le vamos a agregar un poquito de crema y salsita hasta aquí voy a dejar el vídeo si te gustó te invito a que le des like a la página y que me ayudes a compartirla nos vemos en el próximo vídeo bye